¿Qué reacciones en Cochabamba tras conocer estas encuestas? Autoridades del Movimiento al Socialismo ven con agrado los resultados de las últimas encuestas donde están a la cabeza en la intención de voto. La senadora del MAS, Carola Arraya, afirma que su partido apunta a captar el apoyo del porcentaje de los indecisos para que puedan consolidar la victoria en los comicios del 18 de octubre. Nuevamente podemos observar datos muy interesantes. El Movimiento al Socialismo sigue punteando las encuestas. Si bien el voto que se tenía para la Alianza Juntos se ha distribuido tal vez de manera casi equitativa entre Carlos Mesa y Camacho, aún así todavía existe una diferencia bastante considerable con relación al primero. La diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mayón, considera que el voto útil es la única alternativa para ganarle al MAS en las elecciones del 18 de octubre. Afirma que los otros candidatos deben renunciar para lograr consolidar la votación en favor de Comunidad Ciudadana. Al Oriente Boliviano, a Santa Cruz, con el mayor respeto a su líder, Fernando Camacho, que dé un paso al costado. Hoy no se trata de regionalismo, se trata de consolidar la democracia en nuestro país y la única vía es Mesa, Presidente, Comunidad Ciudadana debe ganar en la primera vuelta. Los resultados de las encuestas establecen en primer lugar a Luis Arce con 30.6% de apoyo, segundo Carlos Mesa con el 24.7% y tercero Fernando Camacho con 12.7% de intención de voto. ¡Gracias! ¡Gracias!